Si vas a buscarte novia, si vas a buscarte novia, no te la busques, se verá. El maestro es cualquier novia, deja la suegra, deja la suegra. En este carrer está, en este carrer está, la querido que presta en ti. Le daremos, le dole nuestra mano. Fiesta sí que despedida, fiesta sí que despedida, que me despido con Juan Dandón. La despedida daré, la despedida voy dando.